Pues una dieta sana es aquella que es variada, equilibrada y suficiente. No, ningún alimento debería tener ninguna connotación, ni positiva ni negativa. Los alimentos no sirven para nutrirnos, tienen un componente cultural, pero no más allá de eso debería de consistir en un sacrificio. Algo que no pueda faltar, quizá filtrar toda la información de la que disponemos. Filtrar en el sentido de concienciarnos de que la alimentación repercute en nuestro estado de salud, de que prevenir es la mejor proyección de futuro que pueda incidir positivamente en nuestra salud. Hay que huir de cualquier dieta que excluya un alimento. Como te he comentado en la primera pregunta, una dieta debe ser variada, variada y equilibrada. Y las dietas milagro son muchas veces las que excluyen alimentos. Sí, con un presupuesto universitario y con cualquier otro tipo de presupuesto. Hoy en día el mercado ofrece una amplia gama de productos que, independientemente de su coste, nos proporciona una calidad suficiente como para llevar un estilo de vida saludable. Sí, cualquier centro de restauración social hoy en día cumple unos requisitos alimentarios en cuanto a la calidad y a la seguridad de los alimentos, de tal forma que son equilibrados. La legislación al respecto está bastante definida y se siguen unas inspecciones rutinarias para poder controlarlas.